Te quiero con locura, te quiero con pasión, te quiero dulcemente con todo mi corazón. Les voy a contar un chiste, espero que les guste. Estaba Pepito manejando un camión de palmas, entonces que, este, como se le voltea el camión, entonces, este, que le dice a los chavos, estaban unas pandillas de chavos así, entonces que les dice, oigan chavos, ¿me pueden ayudar con las palmas? Sí, y que empiezan, ¡eh, eh, 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 eh! Había una vez un elefante que tenía mucho sueño, y se durmió, y había una junta de todos los animales del mundo, solo falta un animal.